Hablando de tema, tú sabes que nosotras hemos desglosado totalmente la vida de Nacho, el cantante venezolano del dúo Chino y Nacho, porque tenía una relación, tuvo varios hijos con su expareja, y luego salió una información donde tenía una relación con una modelo actriz Venezolana, exacto, pues ella estaba embarazada, comenzaron los rumores que sí era de él esa pancita, pues sí, era de él, pues mi amor, él salió, rompió el silencio y dijo que sí hubo infidelidad en su matrimonio, la madre de sus hijos, pero que no fue por eso que se divorciaron Tú crees o no crees Yo quería llegar a esta información, porque tú sabes desde el instante que nos dio a conocer esta información de que ella estaba esperando un hijo, de que era de Nacho, luego Se filtraron unas fotografías que por eso la gente comenzó a comentar también Luego también comenzó a calcularse el tiempo del embarazo de ella, vamos a decir ya en el tiempo que ella dio a luz, que fue el mes pasado, cuando ella dio a luz comenzó a calcularse el tiempo del embarazo Y se dio que era justo justo cuando él se empezó a divorciar de su esposa, que ella salió embarazada por el tiempo ya, ustedes saben verdad, pero el cantante venezolano de Nacho, del dúo Chino y Nacho y su actual pareja Melanie Miles Posaron en exclusiva para la portada de Hola en Español La pareja integrada por el cantautor y también la presentadora de televisión le vendió la exclusiva del embarazo y de las primeras fotografías de su hija Maya Que nació en julio, así como yo le estaba diciendo, y la publicación de estadounidenses Señores, nos complace anunciar nuestra primera portada digital de la edición de Hola Estados Unidos en Español con una entrevista exclusiva al cantante venezolano, ganador de Latin Grammy Nacho Mendoza El intérprete nos cuenta todo sobre su relación actual y el nacimiento de su primera hija fue la publicación de la revista No solo ha llamado la atención de que esta revista fuera la que tuviera la oportunidad de publicar esto, sino también lo que ellos expresaron No se quedaron nada guardados, él dice, ustedes saben que como estábamos comentando, los rumores estaban de que ella, el Nacho se había separado de su ex esposa debido al romance con Melanie Miles Él dice que no, él dice de que ya la relación, aunque si hubo infidelidades durante esta relación Hay que creerle Bueno, él lo dice, entonces mientras tanto nos salga algo de lo contrario, hay que creerle lo que él dice Pues yo estoy esperando entonces que diga la expareja, porque si estamos viendo las vertientes, tanto de Melanie como de Nacho Que él dice, si hubo infidelidad, no fue por eso que nos separamos, hubo fallas de ella, fallas mías, dice Nacho Pero siguieron intentándolo, lamentablemente no pudieron, parece quedar en un acuerdo, quedar muy bien, que se separaron hasta lo que estamos viendo ahora Yo espero que la expareja de Nacho, sea como sea, diga algo, por Dios Yo te voy a leer un poquito, Jaycee, de las declaraciones que él hizo a la revista, lo que él expresó de sus propias palabras Dice, durante nuestra relación hubo infidelidad, ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo por qué mentir Si yo con mi esposa, superé intentándolo todo lo que se tenía que hacer para prosperar como pareja Pues no tengo el temor de decir, claro que hubo fallas Fallas mías, fallas de ella, así como dijiste, Jaycee, él reveló a el artista, a esta revista Hola en Español Lo que sí es que como hay demasiadas coincidencias por ahí, salen las especulaciones, tanto de los seguidores, tanto también de la prensa amarillista Y tanto también uno con un poquito de razonamiento lógico, porque Jaycee, justamente en el mes que se separó de su esposa Se calcula, salió embarazada la presentadora de televisión Muy fértil, quién sabe lo que pudo haber pasado ahí, yo le estoy creyendo a Nacho aquí como toda una persona ingenua Hay que creerle, hay que creerle, porque ya que ellos lo dicen, ya que él lo dice Y ya que le vendieron la exclusiva a People You Say en Español, también hay que darle su, bueno, la duda o no se sabe, el beneficio de la duda ahí se va a quedar, porque dime tú Bueno, cada quien con sus cosas, nosotros solamente estamos aquí para darle la información y también dar nuestra crítica, nuestros pensamientos Jaycee, pero inmediatamente tenemos que hablar también de otro personaje de los medios artísticos En este caso vamos a hablar ahora acerca de Eddie Herrera, quien celebra sus dos nominaciones en los Latin Show Music Awards de este año Jaycee, de verdad que los éxitos no dejan de llegar para nuestros intérpretes de la música aquí en República Dominicana Y es una sorpresa, esperemos que se lleve estas nominaciones El cantante Eddie Herrera ha sido nominado por segunda ocasión a los premios Latino Show Music Awards de Colombia En la categoría Mejor Artista de Música o Agrupación Musical Tropical y Mejor Canción de Música Tropical Es un placer, es un privilegio, es un honor, es una gratificante recibir esta noticia de estas dos nominaciones en un tiempo como este En donde hemos estado viviendo durante cinco meses situaciones difíciles Quiero compartir estas nominaciones con toda Latinoamérica, sobre todo con mi gente de aquí, de mi querido país Expresó el artista, la premiación se celebrará el próximo 30 de septiembre Y ya abrió sus votaciones hasta el 4 del mismo mes En donde el público puede acceder y votar a través de la cuenta de Latino Show Award Pueden entrar ahí y votar por Eddie Herrera, el intérprete de Oh Dios Mío Invita a su público a que vote por él Y por supuesto todos los dominicanos orgullosos del trabajo de Eddie Herrera A votar por él y en esta nominación Hay que brindarle el apoyo Nominado en estos premios en Colombia Hay que darle el gran apoyo y ojalá que se lleve esas dos premiaciones o nominaciones Así es, que no solamente se quede en las nominaciones Sino que nosotros también como pueblo dominicano nos activemos como fanáticos de Eddie Herrera Como seguidores de su carrera también Le brindemos la oportunidad de que él se lleve los galardones de esta nominación Porque sería un orgullo Ya es un orgullo de por sí Porque él es un representante en alto de nuestra bandera A nivel musical Pero también sería un poquito más de orgullo De poder presumir de que Eddie se llevó Como dicen, el cliché de todos los artistas nominados Ya con la nominación Se sienten ganadores Pero en este caso Esperemos que se la lleve también Esperemos que se la lleve Esperemos que sí Porque él se lo merece Y más con todas las producciones Que ha hecho Como también dio a conocer Cómo estaba pasando su cuarentena De una manera Así hasta yo duro No, no No un mes Un año Un año Hasta cinco, Jayce Hasta cinco Pero cada quien con sus cosas Jayce, ¿qué te parece?